Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías, mis quebrados Quiero que me comprendas Si te estoy llanto, Jesús brotando Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir feliz eternamente Un día a todos, los dos, sinceramente Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Ahí quedó mi amiga, mi esposa y mi amante